Y en una guerra no siempre o no solo son víctimas los soldados, los combatientes, quienes forman parte del ejército, sino que hay en muchos casos civiles que son asesinados a raíz de los conflictos bélicos. Y no fue la excepción el caso de un periodista internacional, de una agencia de periodismo muy importante y reconocida. Y por ello entonces el gobierno de Líbano anunció hoy que presentará una queja formal contra Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU por este asesinato deliberado del camarógrafo de dicha agencia. Así lo denominaron, se trata de Isam Abdalá, alcanzado ayer por un proyectil mientras trabajaba en las áreas fronterizas. El Ministerio de Exteriores instruyó a la misión permanente del Líbano ante las Naciones Unidas en Nueva York a que presente una queja ante el Consejo de Seguridad en relación con el asesinato deliberado del periodista libanés Mártir por parte de Israel. Así informó ese departamento gubernamental en un comunicado. La nota califica el suceso de flagrante asalto contra la libertad de opinión y de prensa, los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales, al tiempo que también critica el asesinato fácil de periodistas desarmados. ¡Gracias! 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 Gracias.